Sí, 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 eso sí, se agitaron las banderas, se levantaron los puños y se gritaron las consignas Pero las telas se desgastaron, los tendones se agarrotaron y la gola no aguantó Eso quiere decir que el tiempo pasó y se termina la semana ¡Se termina el mes! ¡Se termina el año! Pero empieza la oportunidad de mostrar qué cosas se juntaron para esta revolución Toda batalla necesita combustible para ganar fuerzas Y el nuestro fue ese nutriente natural y endulcorante emanado de la mejor fruta del mundo Y la más chiquita, la uva Estamos acá en las bodegas Jiménez Méndez en la ciudad de Canelones Las venas estaban prontas y había que bajar con un buen café ¿Cómo deciden qué objeto viene para acá? Claro, lo que es real es que es un combo Y el pueblo enarbolado de pasión necesitaba ideas Y como no se nos caía ninguna, la fuimos a buscar ¿Cómo me escuchan con el eco? No, me parece que ese eco lo estás haciendo vos ¿Mentira? ¿Dijeron himno de la revolución? ¡Acá vamos casting! Pido un fuerte aplauso para recibir a la abuela y toda su banda ¡La felicidad desde ese misterio aún sin dejenar! ¡Uy! ¡Ya me estoy cansando! ¿Y recién empezamos? ¡Oh! En realidad ya estamos terminando Necesitamos un vocero de nuestro discurso Alguien con liderazgo Alguien con hidalguía Una persona que tenga sed de victoria Pasado ilustre y sea venerado Quien pueda llevar a las masas el futuro pensado por nosotros ¿Sabes qué? Hasta lo último dejaba Cuidado más Es el pellejo que me quedó Y lo único que me acuerdo es que no me da vergüenza Ninguno decirlo Caer la rodilla y llorar Pedazos tras pedazos vamos armando la colcha Dije colcha, frazada Necesitamos seriedad Un pensante por favor El Sócrates del tercer mundo El platón que nos cruzamos El Aristóteles que nos tocó por padrón Nosotros solemos hacer filosofía de varios Nos inmiscuimos en los cerebros Nos infiltramos en el acontecer Nos metemos en la vida diaria Nos entrometemos para lograr un objetivo Somos intrusos Merea la cadera si estamos en radio Porque capaz que hay una tele prendida Y una cámara, ya tú sabes Hoy tenemos que dejar todo documentado Para que no fuera en vano Para los cinco días Para los cinco dedos Los cinco de las manos Y los cinco de los pies también Para los cinco sentidos Para los cinco kioscos Que se llaman cinco comentarios Para las cinco Faltan cinco Y cinco fotos Ya es hora Ya es momento Ya es tiempo Que wey si no miro el almanaje de hoy Bueno tenemos noviembre Acá un poco más jugado Ese almanaje te dijo basta Y también la música nos dijo basta Cada miércoles Con los pasajes De los horribles Como anfitriones De gente de verdad Y oigo una voz Que dice sin razón Vos siempre cambiando ya No cambias más Yo te voy a olvidar Amor Café en el mincho a las seis Conmigo siempre serás Sencillo Y me sale pensar Que el tiempo quizás Se detenga ya Con vacaciones ¡Vamos nosotros! Listo Los elementos están sobre la mesa Hemos dejado todo Y nos lo han quitado también Pero la revolución sigue intacta Y se manifiesta en cada uno Nosotros nos vamos Bueno nos vamos Vámonos que nos vieron Pasen muy lindo Cuídense del sol Hasta acá hemos llegado Hasta acá hemos revolucionado Hasta acá hemos hecho de todo Pero a pesar de todo La radio no se mancha Sí De arriba un rayo De arriba un rayo Un año más La revolución Un año menos De arriba un rayo De arriba un rayo De arriba un rayo De arriba un rayo